Bueno, en este video vamos a aprender como utilizar los 3 módulos o 4 que trae 3D Max relacionados con el tema de arquitectura. Para comenzar voy a empezar con AC Extended aquí en el panel de creación y aquí voy a crear un muro. Las condiciones de este muro están dadas simplemente por las medidas que tengamos configuradas. En este caso yo utilizo en el sistema centímetros y en el display generalmente escojo cuál me parece más apropiada. Pero en este caso igual lo voy a hacer en centímetros. Establezco inicialmente el punto de partida, el ancho de mi pared y la altura de mi pared. Entonces para dibujar esta pared siempre me apoyo de este snap. Este atrapador se puede configurar haciendo clic derecho y aquí simplemente le voy a ir al grid. Voy a crear simplemente una pared, una pared digamos corta. En este caso me voy a ir hasta acá y la voy a centrar. Realmente no es necesario pero la voy a poner aquí en toda la mitad. Bueno, el otro módulo que trae básicamente este 3D es el tema de pasamanos. Entonces yo podría dibujar un pasamanos con clic sostenido y luego liberar la altura. Entonces digamos que nosotros podríamos hacer un pasamanos basándonos en las líneas que nos presenta el grid. Digamos acá un pasamanos y así de alto. Y aquí otro igual. Aunque no es necesario construirlo, simplemente lo podríamos duplicar. Bueno, todos estos elementos se pueden modificar. Solamente que en este momento los voy a dejar tal cual como aparecen ahí. El siguiente módulo muy interesante de hecho es el tema de las puertas. Entonces tengo aquí las puertas. Hay tres tipos de puertas. En este momento solo voy a crear la pivot. Y la voy a utilizar también con el snap. Entonces en este caso va a ser una puerta de aquí hasta aquí. Muy importante el orden. Miren que aquí dice primero voy a hacer el ancho, luego la profundidad y finalmente el alto. Para esto utilizo la vista perspectiva. Y no hago clic y suelto. No. Debo hacer clic sostenido para efectivamente determinar el largo. Luego muevo un poco para determinar el ancho. Y finalmente mi altura. Digamos que mi puerta mide aproximadamente 2.10. Ahí está. Si no hay una interacción entre el muro y la puerta, lo que debemos hacer es tratar de mover un poco hacia el frente de la puerta para ver si lo reconoce. Si esto no sucede simplemente aquí en el panel de Exim Explorer, que de aquí lo aparecemos y no lo tenemos. Le podemos decir aquí en el modo jerarquías, no modo capas, sino modo jerarquías, que la puerta sea hija del muro. De esta manera ya hay una integración entre los dos y cuando pase yo al panel modificar, tengo la posibilidad de abrir la puerta. Lo mismo sucede, no voy a crear las otras dos puertas, sino que me voy a ir al otro módulo de Windows. En este caso voy a crear una, por ejemplo, Owning, que son como una especie de celosías. También voy a utilizar el Snap y la voy a dibujar de la misma manera. Clic sostenido. Suelto. Doy grosor. Y luego alto. Si esta no es la posición que me gusta, pues la puedo mover tranquilamente. Y de esta manera, pues el agujero se actualizará. Digamos que necesito dos ventanas. Aquí voy a poner la otra. Ok. Y miren que inmediatamente estas dos, como lo último que teníamos seleccionado era la pared, se ingresaron como hijas del muro. Pero si esto no pasa, simplemente es arrastrarlas encima del objeto muro. Estos elementos, no sé si los copié como instancia, no. Están copiados como copias. O sea, a ver si como instancia resulta algún defecto en el muro, no. Sigue estando perfecto. Entonces lo que voy a hacer es configurar esta ventana. Esta ventana tiene ciertas características ancho, alto y profundidad. Pero también podemos trabajar en el tema del marco. Miren que aquí frame. El grosor del marco, en la parte superior, en la parte lateral. Y básicamente el espesor. Entonces ahí tendríamos la configuración. El vidrio también se le puede dar un espesor. Tal vez tendríamos que acercarnos demasiado para poderlo ver. Pero es este de aquí, thickness. Y finalmente pues hay ahí la posibilidad de ponerle varios paneles. Miren acá. Yo le pongo varios paneles. Y esto es lo que tendría. Si le digo open, pues ya tendría mis celosías abiertas. Si no estoy de acuerdo con el grosor de cada celosía, tengo que regresar a depth. Y disminuirlo un poco. Bien. El tema de pronto más interesante, porque este video ya está en el canal. Es el tema de materiales. Normalmente ustedes en internet o aquí en YouTube se encontrarán videos donde les explican cómo poner materiales a estos objetos desde el modo compacto. El modo compacto es una forma de buscar y editar materiales de una manera muy clásica. De hecho, pues aquí tengo el material estándar, que yo lo puedo cambiar a otro material. Por ejemplo, multisubobjeto. Y descartar el anterior. Y aquí podría editar esto. El asunto es que nosotros ya nos movemos en un editor de material que se llama Slate. Y aquí vamos a hacer el mismo procedimiento. Multisubobjeto. Ahí tendríamos. Finalmente hay que tener activado el motor de render que vamos a utilizar. En este caso, pues Arnold. Ya está, por defecto. Y le voy a decir cuántos materiales necesito. En este caso necesito, digamos, 5 para la ventana. Digamos, también 5 para el muro. Y 5 para la puerta. Solamente es cambiarle nombre. Digamos, ventana. Ventana aquí. Muro. Pongámosle aquí. Muro. Y finalmente, puerta. Listo. ¿Qué hay que hacer con esto? Pues muy fácil. En las ventanas solo nos vamos a preocupar por dos materiales. Pero se pueden agregar más. De hecho, pues escogimos 5. Pero se van a dar cuenta que es muy fácil. Yo voy a elegir el material estándar de Arnold. El estándar surface. Lo voy a cerrar aquí un poco. Y solamente voy a poner colores. Porque no me voy a poner a editar materiales. El asunto es que en el 1. En el 2. En el 3. Y en el 4. Y también en el 5. Puede ir el mismo material. Pero nosotros lo que queremos es que esta ventana asuma un material para el marco. Los marcos. Y en el interior uno del vidrio. Estoy familiarizado con esto. Entonces, por lo tanto, sé que el número 3. Es el que debemos destinar para los vidrios. Entonces, aquí simplemente voy y busco otro material. Le doy, digamos, un aspecto rápido de vidrio. Lo voy a poner aquí en transmisión 1. Y simplemente lo conecto en el 3. De esta manera, cuando nosotros tengamos el render construido. Pues vamos a crear un objeto por allá atrás. Que no falte la tetera. Y vamos a darle render. Miren que ahí ya están los vidrios y los marcos. Así funciona con todos. Es decir, si nosotros preparamos varios materiales. En este caso voy a preparar un material. Digamos, cian. Otro material que lo voy a poner, no sé, magenta. Otro material que lo voy a poner, digamos, azul. Y así sucesivamente, pues, voy a tener diferentes materiales construidos. Digamos, este verde. Y finalmente, pues, voy a crear uno amarillo. Ahí está. Todos estos materiales son simplemente representaciones de las posibilidades que tenemos con estos objetos. Que ya vienen con sus IDs asignados. Quiere decir que ya previamente se seleccionaron los polígonos y se les pusieron un número. Pero nosotros tenemos que aprovechar. Porque conocemos el multiswapeto y solamente trasladarlo de esta manera. Entonces, miren que sabemos dónde se aplica el verde. Entonces, si queremos una pintura para ese verde, pues, reemplazamos este material. Si queremos incluso ponerle materiales arriba, a los costados, atrás. Se podría editar todo. Pero en este caso, pues, muchas veces uno solo necesita poner adelante y atrás. Entonces, solamente va a respetar estos dos elementos. Tanto el 3, que es el verde, y el 2. Los demás pueden ser iguales. Entonces, uno podría decir, bueno, vámonos con este igual. Con este igual. Y con este igual. Y solamente tendría esos dos colores. Bueno, con el tema de las puertas, del mismo modo. Es decir, podemos conectar varios materiales. Y de esta manera la puerta nos va a brindar esa posibilidad. Digamos que me voy a copiar estos dos también como ejemplo. Y simplemente lo voy a hacer así. Aquí va. Aquí va. Y lo pego acá. Miren que la puerta va a tener diferentes materiales. Si quiero que esta parte sea un vidrio, porque es una puerta de vidrio. Podría reemplazar eso. Y lo mismo sucede con los pasamanos. Lo puedo agregar y tengo colorcitos independientes para cada uno. Entonces, la clave del éxito con los materiales de esto es que ya tienen IDs. Y podemos generar este control de materiales. Bueno, básicamente esto era lo que quería mostrarles rápidamente hoy. Ya de pronto en otro video hemos hablado de todo el tema de ventanas, puertas, escaleras. Con las escaleras también sucede lo mismo. Es simplemente construir nuestra escalera. Vamos acá que era la única que me faltaba. Y aplicarle un multisubopeto que contenga, digamos, diferentes materiales. Miren que en este caso, pues, los puse un material acá de un color, en la parte de arriba de uno, en la parte de abajo de otro. Y así sucesivamente. Entonces hay control absoluto sobre cada uno de los materiales. Bueno, hasta ahí básicamente tenemos como la representación de este tema. Y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.